Aquí estoy otra vez, con más sentimiento y amor Yo soy Selena, y las sensuales del amor Caendo más ritmo y sabor, y tocando tu corazón Oh no, ruge Decepcionada, estoy tomando Me dejó, una herida en el corazón Yo no sé, para qué, te entregué mi amor Ahora estoy llorando Cervecita mía, alma es de dolor Quiero olvidarlo, sacarlo de mi mente Cervecita mía, alma es de dolor Quiero olvidarlo, sacarlo de mi mente Solo, solo contigo Cervecita mía, cerro de mi mente Decepcionada, estoy tomando Me dejó, una herida en el corazón Yo no sé, para qué, te entregué mi amor Ahora estoy llorando Cervecita mía, alma es de dolor Quiero olvidarlo, quiero olvidarlo Quiero olvidarlo, sacarlo de mi mente Cervecita mía, alma es de dolor Quiero olvidarlo, quiero olvidarlo Quiero olvidarlo, sacarlo de mi mente Y no te confundirlo, sacarlo de mi mente Porque somos las únicas Sensuales del amor Y del marco musical Luz de América Para ti con amor Música 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 Música